Tú debes salir de ese cascarón, tienes que salir de ese cascarón, te lo estoy diciendo, no puedo no quedarse ahí. Trabajar un personaje en una película improvisada, una película improvisada que recibíamos escena, por ejemplo, yo recibía una escena, la grabábamos, después volvía a otra escena, pues tenía que ir construyendo el personaje poco a poco. Aunque se mantiene, como no es un personaje que corra durante toda la película, se mantiene igual, por decirlo así, de escena a escena. Te voy a preparar mis tostadas francesas, son mi especialidad. Cojones, tostadas francesas para esto y yo aquí comiendo esto. Por vagonetas, Manolo. Ay, no te preocupes, ese es mi hermano carácter, Manolo. El personaje de Manolo es un personaje, yo creo que nunca había hecho un personaje así, tan mal hablado, aunque lo sé en la vida real, pero en los personajes que me ha tocado nunca, nunca me había tocado hacer algo así. Y acá en las divertidas, el trabajo fue, para mí fue un poquito más tranquilo, porque no que fuese más fácil, porque hay que fastidiarse, hay que estudiar los personajes. Pero me sentí un poquito más cómodo, porque tenía una idea de qué era lo que iba a pasar por lo menos en cada escena. Fue súper trabajar con gente que ya yo había trabajado con ellos y que sabía que trabajaban bien, y que sabía lo que podían dar, y que podíamos de alguna manera improvisar algo chévere, porque nos conocíamos ya, sabemos cómo trabaja cada uno, y lo que da cada uno, y cómo es cada uno. Así que fue, fue súper, me gustó un montón. Cuéntame del viaje, te perdiste en tu equipaje, solo te pregunto, si tiene vueltas el pasaje, cuéntame de qué... Dime, Javier. Eh... no quiero molestar. Ok, chévere, vale. Cuéntame del viaje, te perdiste en tu equipaje...